Sin embargo, en esta vez nos ha tocado asistir a este rescate de dos personas, el mismo que se encontraron las dos personas bajo tierra aproximadamente de un metro, que realizaban obviamente trabajos de albanilería en ese sector. Nuestras unidades fueron despachadas alrededor de cuatro unidades, con aproximadamente diez personas a realizar este tipo de trabajos. Por el momento se han realizado ya las labores de extracción de las dos víctimas, se dejó a buen recaudo en este caso y le corresponde a la Fiscalía hacer el debido seguimiento y nosotros obviamente posteriormente estaremos ya realizando también el respectivo informe de todas las labores y el trabajo realizado por nuestros compañeros bomberos. Sí, justamente llegaron también otras instituciones, específicamente con el GAD municipal, que nosotros en primera instancia, luego de la evaluación, obviamente estas etapas del rescate toca manejar de forma técnica, se ha hecho la evaluación, se pidió ayuda al GAD municipal, al GAD provincial, para que nos puedan ayudar obviamente con la maquinaria, en virtud de que se demoraría más a mano. Asimismo colaboró con su ambulancia, la Cruz Roja Ecuatoriana, y algunos obviamente otros moradores del lugar también que, bueno, no se dejó que actúen, pero sin embargo tenían la predisposición de también ayudar por el momento. Sí, por supuesto, al momento de que es un metro prácticamente encima de ellos, la tierra pues totalmente se pierde el oxígeno y eso significa que las personas estaban ya fallecidas, obviamente se hizo ya la extracción en calidad de víctimas. A lo general, ustedes conocedores, ¿qué tiempo se prevé que una persona puede estar, quizás, puede ser rescatada? Una persona puede ser aproximadamente de entre 5 a 6 minutos, aproximadamente. Bueno, eso es lo que está en la ciencia, en la doctrina, pero de ahí ya yendo a la realidad, la verdad no se ha hecho tanta experiencia, pero sin embargo dentro de la ciencia dice que de 5 a 6 minutos se puede. Pero en virtud de que obviamente estierra el mismo golpe y se tapa en su totalidad, entonces es imposible después de tanto tiempo poderles rescatar con vida a las personas. Bueno, esto considero que es a diario, gracias a Dios en la Tacunga, no mucho, recuerdo hace 10 años se dio justamente en el barrio Tapalán. Bueno, sí, en este sentido, obviamente el llamado, los profesionales de pronto que realizan ese trabajo, el mismo hecho de ser muy profunda la sequía, sí, podrían haberlo tomado medidas preventivas de pronto, pero sin embargo, claro, con la naturaleza no se puede hacer absolutamente nada. ¿Hay mucha mano de atención para la ciudadanía, tomar precauciones y hacer noticias muy críticas? Bueno, realmente llamar más bien a la corresponsabilidad justamente de verificar la seguridad. Nosotros, al menos en bomberos, siempre decimos primero yo, segundo yo, tercero yo y considero que cuando se van a hacer estos tipos de trabajos de alto riesgo, siempre primero debemos de evaluar la situación y luego actuar. ¿Los números de contacto pueden hacerlo directamente para clases de emergencia en el cuerpo de bomberos? Bueno, realmente en este sentido ustedes entenderán que es una política nacional el EQ911. Nosotros respondemos a aquello, yo en varias entrevistas había manifestado que si de pronto la gran responsabilidad muy directa, directa, que es incendios, lo pueden hacer directo al cuerpo de bomberos, pero sin embargo estas otras emergencias que lo gestiona, la cadena de llamadas lo gestiona el EQ911, pues ese es el procedimiento que lo deben realizar y nosotros en ese sentido no podemos hacer de forma directa.